Buenas, hoy vamos a realizar una deliciosa pizza con materiales que he comprado en los almacenes de uno. Primeros, rotamos un huevo, agregamos, aquí hay tres cucharadas soperas de aceite de oliva, aceite de oliva, esto es sal, una cucharadita de sal, y esto es azúcar, aquí echaremos, una y dos de azúcar, y vamos a batir, vamos a también echarle un poco de levadura, aquí tenemos, ocho gramos de levadura, luego vertimos nuestra harina, 500 gramos completico, echala, y la devolvemos con nuestro preparado, en esta mezcla, aquí utilizamos leche que hemos coplado en el almacén de uno, le echamos acá una taza de leche, una tacita, media tacita de agua, y seguimos revolviendo nuestra masa. Vamos a revolverla, luego de que ya la tengamos así, que la hayamos mezclado, la volteamos, voy a aprovechar que esta superficie está limpia, desinfectada, para voltear esta harina, y comenzar a amasar durante, dentro de 10 minutos que esta masa, comienza a coger un poco más de forma. Luego de haber amasado más de 10 minutos la masa, la amasada de esta manera, nos estira, si se pueden dar cuenta, tenemos que amasarla un poquito más, y luego la metemos dentro de un recipiente, y la tapamos, preferiblemente esta pena con un plástico encima, voy a, en este momento voy a recoger mi masa, y aquí está mi masa, para que no se me pegue en el recipiente, vamos a utilizar donde estábamos inicialmente procesando, vamos a echar un poquito de aceite de oliva, para que la masa no se nos pegue. Un poquito de aceite de oliva, para que no se nos pegue la masa, y la dejamos en el recipiente. Sugiero que busquemos un plástico para ponerlo encima y taparlo, dejarlo reposar por 45 minutos. Luego de 45 minutos, la masa debió habernos crecido un poco. Bueno, ya después de haber dejado reposar la masa, se dan cuenta que la masa ya está lista, ya creció, después de 45 minutos o una hora. Yo voy a partir mi masa, para poder hacerle, hacerle el rodillo. Vamos a atanar la masa, con el rodillo, de una manera que quede bien de la edifica, para que sea más bonita. Así. Eso. Este es el molde donde voy a montar la masa, estoy untando un poco de aceite de oliva, para que no se me pegue. Un poco de harina, vamos a montar nuestra masa. La masa la montamos tú, que no se me pegue. Aquí monta mi masa, mi pizza. No importa que todo esto no sobre, después lo vamos a acomodar. Yo voy a tapar un poquito que me quedaron por aquí con esta poquito de masa. Y acá, ahora, con la salsa napolitana, que la juntamos en el formación D1. Bueno, tomamos un poco de esta salsa napolitana, que la podemos conseguir en D1, que es de muy buena calidad, te la juntamos. Voy a poner este queso mozzarella, ya yo lo tengo rallado para echarle encima, también se lo pueden echar en trozos, pero en mi caso, se lo voy a echar rallado a la pizza. Ya que hemos rallado el queso, lo echamos. Lo distribuimos por todos. A mí me encanta con muchísimo queso, queda muy, pero muy buena la pizza. También compramos este salami, que viene acompañado con un chorizo vela extra, muy bueno para adicionárselo a nuestra pizza. Estoy adicionando el salami. Puedo ponerlo, yo soy como... Vamos a ponerlo un poquito así, regadito, también chorizo. Bueno, también encontramos jamón de cerdo y tocineta tipo sandwich. Yo esto lo utilizo para que mi pizza me quede más cargada. Lo tengo un poco picado en otra parte. Y se lo pongo, lo reparto aquí, un poquito, porque también quiero echarle maíz y un poco de champiñones, porque me encantan los champiñones. Entonces, voy a hacer... Con estos champiñones vamos a adicionar, se lo voy a adicionar a la mitad de la pizza. Voy a adicionar champiñones, a mí me encantan los champiñones, pero hay otras personas que no les gustan, entonces por eso voy a adicionar a preparar la mitad. Bueno, yo les voy a adicionar más. Maíz, yo pienso que es espectacular que consiguiente uno. Bueno, aquí yo les estoy colocando un poquito de queso para hacer unos bordes. Listo, ya he hecho mi borde, lo voy a doblar de esta manera, para que... Bueno, ya hemos hecho el borde, ahora estoy echando un poquito de salsa. Ya tengo lista la pizza, ahora la vamos a ingresar al horno, la vamos a agregar a una temperatura de 220 por 20 minutos más o menos. Bueno, miren este resultado de la pizza, ya está lista, acabadita de salir del horno. ¡Gracias! ¡Gracias!